Somos pies tutururuturú, somos pies tutururú, podríamos ser de que, ¿sabes? Aparecer en un comercial de pie atleta. Hoy sería un gran momento para hacer product placement de alguna marca de pie atleta. ¿Te imaginas que esto estuviera producido por Ting? Sí, si tuviéramos un equipo, digo, en las series, en las películas tienen al güey que tú le cuentas la historia y es un vato intentando encontrar product placement para capitalizarlos. O sea, hay vatos especializados que si saben que si el director o que si el escritor tiene una escena que involucra cierta cosa, encuentran marcas para aparecer ahí y generar lana. Si tuviéramos un güey encargado en este podcast. Sí, alguien que se encarga los product placement. Aquí ahorita habría un anuncio de, ¿cuáles son los de pie atleta? Hay uno muy famoso, ¿cómo se llama? Ting. Ting, hay otro. IC Hot, no. No, IC Hot es para las contracturas musculares. Pero sí hay otro también. Hay una marca muy famosa para el pie atleta, que el anuncio es ese que salen a la hora de la comida que estás comiendo y es que, puta, no quiero ver un pie atleta, güey. Ese tipo de anuncios que... Tienes comezón en el pie. Estás comiendo y te aparece un anuncio para hemorroides y como que te quita un poco el hambre. Los anuncios del pie atleta en mi... Sí, si tienes, amigos míos, todos los que nos están escuchando, si de repente te da comezón en el pie, tienes pie atleta. Estuviste en algún lugar o no te secaste los pies correctamente. Que es un hongo, ¿no? Sí. Básicamente lo eliminas con este spray que puedes comprar en cualquier lugar. Sí. Pero es un spray que lo pones y la idea es que estés bien y que tengas los menos problemas posibles. Entonces todos tienen que tener como esa medicina en caso de que te llegue a suceder. Sí. Es por no secarte el pie bien y ponerte el pie mojado, el calcetín ya y el tenis y ya salir a hacer cosas, te caer problemas. Este es de los únicos temas que nos beneficia estar vestidos de pie para tocarlo. Ajá. ¿De acuerdo? ¿Soy un pie? Nosotros lo sabemos, somos un pie. O sea, si vas a escuchar... ¿Pero qué vas a ver yo? Si vas a escuchar el consejo de alguien es un pie. Ahí. O sea, en este disfraz, si te rascas la espalda, tienes pie atleta. ¿Estás de acuerdo? Porque la planta de tu pie es tu espalda, güey. Sí, ¿verdad? La parte de atrás es la planta del pie. Qué locura disfraz. Qué buen disfraz. Qué extraño. Eso es un pie.